¿Qué es el paradigma de la narrativa? Que se dan sobre la base de incitar problemáticas que existen y tratan de llevarse a la pantalla. Me refiero a las diferencias que existen entre talentos. El último caso propiamente del edificio rojo, del cual no iba a hablar, pero a raíz de un tema que se hizo tendencia, que es el doctorcito, el video y la manipulación con el arma. Dije, bueno, hay que hablarlo porque aquí acaba de ocurrir algo interesante. Cuando yo vi la más reciente disputa o me percaté de ella a través de Instagram entre Santiago Matías y el doctor Nastra, honestamente no le presté la más mínima atención porque entendía que se trataba de una nueva narrativa elaborada sobre la base del fiambre para recuperar un poco del tráfico que había mermado en la plataforma. Eso es natural. No estoy hablando de que él está en declive. Todo lo que hace YouTube sabe perfectamente que usted tiene meses exitosos, las vistas por las nubes y tiene meses en los que usted baja drásticamente en comparación a esos meses de éxito. Es como una especie de carrusel. Por ejemplo, tenemos a un Carlos Durán que tiene meses y meses con vistas por allá arriba, pero eso en un punto X baja un 20, un 30 por ciento, un 50. Tiene paciencia, se reinventa, se reinventa y sube otra vez. Y él mismo lo sabe porque el mismo Carlos Durán se ha reinventado varias veces y eso es lo que le ha garantizado éxito. Pero bueno, entonces dije no, esto y dije es un show de ellos dos. Pero ahora, tras ver el video del doctorcito, me digo no, no fue un show. Miren, Ramón Torentino, y de eso vamos a hablar en otra ocasión, cometió un error. Visto en retrospectiva a la luz de lo que acaba de ocurrir, porque en su momento él dijo que él tenía los videos del celular del doctorcito. Él dijo eso explícitamente en esto no es radio. ¿De dónde sacamos el video de la manipulación del arma de fuego que se filtró? Bueno, ese video salió del propio celular del doctorcito. Entonces, esto quiere decir que Ramón Torentino tenía conocimiento de eso. E imagino que se lo habrá dicho a el doctor Nastra. Imagino eso, ¿no? Entonces, el video en cuestión, lo que estoy viendo, y aquí comienzo yo a reconstruir los hechos, era un video del cual el doctor Nastra tenía conocimiento. Y el doctor Nastra ya sabía por dónde iba el juicio. Pero no solo lo sabía, sino que tenía conocimiento de la decisión del Ministerio Público de convertir a su hijo en el centro de todo. Naturalmente, convertir al hijo en el centro de todo significa que al final le puede tocar la pena mayor. Todo ese cuadro es un cuadro desestabilizador emocionalmente para cualquier padre responsable, por más resiliencia que él tenga. En la medida que el juicio va avanzando, no solo en una vertiente desfavorable al doctor Nastra, sino ineludible. Yo sé que la desgracia está ahí, pero cada día que pasa, y me voy acercando más a esa desgracia, yo pierdo resiliencia. Es decir, ya yo no estoy tan incólume, ya yo no estoy tan inmarcesible. Se va resquebrajando una parte de mí cuando me acerco a... Entonces, el doctor Nastra termina cayendo en depresión. Una depresión que es entendible. Una depresión que él entendió que la mejor forma de ocultarla era básicamente no exponerse en el programa de su amigo y socio, Santiago Matías Alofoque. Llega un punto en el cual Santiago Matías Alofoque comienza a exigirle públicamente que vuelva al programa. Y aquí voy a añadir otro elemento. Es posible que Vincent Carmona le haya dicho a Santiago Matías, el amigo... O sea, perdón, es posible que el doctor Nastra, vamos a ponerlo así. Le haya dicho al amigo, brother, yo no puedo. Y que Santiago Matías Alofoque le haya dicho, tienes que reponerte, tú eres un profesional, tienes que volver a tu trabajo. Y ante la insistencia de Santiago Matías, se da entonces la radicalización. Porque el doctor Nastra lo que está viendo es a un amigo insensible. Y es ahí, en verdad, cuando se produce la disputa genuina entre ambos. En síntesis, el drama familiar del doctorcito los divide. Y es viendo ese video que hago esa reconstrucción, si se quiere, de ingeniería inversa de los hechos. Y me digo, no, el tema es real. Este muchacho lo que está es deprimido. Porque ya se acerca a la consecución del tema de su hijo. Ya se cumple aquello de ver al diablo llegar. Porque de tanto que le dice el abogado, no, mira esto, que son cinco años, que son diez. No, que espérate, ahora son veinte, que mira, que apareció un video, que esto. Entonces ya ahí la cosa comienza a cambiar. Y en cuanto a su drama, definitivamente no es algo que un padre quiera experimentar de cara a su hijo. Ni qué decir del drama de la familia que pierde a Joshua Fernández. Pero ese video no solo le tumba la versión al doctorcito. Ese video también revela, si uno reconstruye las cosas de forma acertada, que la actual disputa entre Santiago Matías y el doctor Nastra obedece básicamente a ese tema. Es entendible que el doctor, como se dice, esté triste, muy triste. Porque ya se acerca la resolución del tema en cuestión. Es por ahí que anda la cosa. Pero hay otras aristas que vamos a tocar en otros comentarios. No necesariamente todo es política directamente. Y este tema tenemos que reenfocarlo nosotros desde el aspecto doméstico. Si es saludable que un padre se preocupe por saber con quién andan sus hijos. Eso no se trata de una intromisión del padre en la libertad del muchacho, no. Porque al final del día, una mala componenda va a traer consecuencias. No solo para el hijo, sino también para la familia. Y como la familia tendrá también que cargar con eso, pues se justifica al vuelo que esos padres se preocupen por saber con quién están sus muchachos. Pero ahora más que nunca, con este tema de estas nuevas sustancias que van surgiendo, psicotrópicas sintéticas, que tienen un nivel de apego mucho más alto que las sustancias clásicas como aquel polvo blanco. Un tiempo en el cual los muchachos están probando eso de forma ligera. Lo hacen por moda, por el momento. Y nuestros hijos pueden verse arrastrados a esa pendejada. Entonces, tenemos que hablar con ellos y tratar de hacer conciencia de la importancia de que el estado de ánimo de ellos sea algo totalmente autónomo, que no dependa de la ingesta de una sustancia. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Seguimos creciendo gracias a ti, gracias a tu atención. Vienen nuevos cambios, más interesantes, más remodelaciones acá en Resorte Media para que sigas disfrutando de este contenido, pero a otro nivel. Nos vemos en el próximo. Comenta, comparte, da like y también suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061